no bien buena noche a todos hay que aprender a celebrar el mismo partidos como estas por la victoria por el esfuerzo para mí santos tiene una buen equipo debería tener más puntos lo que lo que tiene hoy tiene una delantera que personalmente me encanta todos los diferentes son jugadores de primerísimo nivel entonces torna un partido siempre con mucha con mucha ofensividad de las dos partes y los goles y mejores puntuales que hay que siempre estar cogiendo eso que estamos haciendo mismo cuando no sufremos goles como este partido de chivas ahora analizamos nuestros errores trabajamos y es así está el fútbol entonces pero me quedo con un sabor de mismo en un partido donde las circunstancias no fueron tan buenas de salir perdiendo un minuto uno a dar la vuelta como podemos después sofrer un segundo gol y después sofrer un tercero la equipo mentalmente siempre muy fuerte siempre buscando siempre generando generamos de verdad para hacer mucho más do que cuatro goles hace dedo es un gran partido tapó dos tres goles ciertos y bien seguir en este camino de cada vez más sólidos defensivamente buscando corregir errores y buscando las variantes que como la de hoy que que van nos nos aproximar ahí de de termos un equipo con mucho repertorio alí afrente si kevin kevin creo que es una fallida en el adutor y ahí estamos justamente haciendo siempre lo posible para cuidar de los jugadores entonces no se tiene un cambio a hacer no 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 quiero que un jugador se se arrisque en este momento de una lesión y parar por 15 20 días entonces kevin fue por prevención y bien la de diego si estamos estamos tristes de verdad porque estamos como tú hablaste bien haciendo todo lo posible para cuidar muy bien de los jugadores darte un ejemplo casi desrogó estas dos partidos en un altísimo nivel una viagre en larguísima y hoy era un partido que para mí no jugaría no no de inicio porque tengo el sentimiento de que se dispone un jugador que está regresando también de lesión a tres partidos consecutivos con la intensidad que fueron los partidos de fecha fifa el riesgo de sentir algo muscularmente es muy fuerte y diego va a la fecha fifa con claramente no a cien por ciento estábamos intentando hacer una una evolución gradativa o con 60 minutos que ya era el límite y tenemos la certeza de que no podría jugar las dos partidos sabes porque justamente no está haciendo y viene la lesión y nos deja nos deja tristes porque son lesiones que tú consigues saber qué va a pasar y entonces estas por favor tenemos que trabajar en conjunto nosotros las elecciones cuidando de los jugadores porque al final quien sofre son ellos que más ofre son ellos y bien pero intentar encontrar una fórmula y de que no pase nuevamente y creo que que todos todo el club y todo están moviéndose para que esto no se repita más sí lo ideal es que no no puede sofrer tres goles de un partido tiene que trabajar para para que esto no pase tenemos venimos con la mejor defensiva del torneo éramos hasta hoy la única equipo que tenía un promedio de goles sofridos menor que un por partido hoy nos mató la media nuevamente pero vamos a buscar esto pero tiene que mirar las cosas buenas de un equipo que este equipo que que juego que empezó hoy eche de verdad un entrenamiento juntos la variante de jugar con jonathan rodríguez en rimas quinones era una variante que sinceramente no me pasaba mucho por la cabeza antes bien a partir de la lesión de diego y también como brian acabó se tardando al llegar de uruguay pasamos a considerarla con con más con más posibilidades y me parece que es algo bien porque nos da mucha mucho poder de fuego a frente 3 a 3 matadores 3 artilleros y de verdad metemos cuatro goles pero sentimiento que eran para ter metido 7 entonces me quedo con con este sentimiento de que bien por ahí podemos ir con cohesiones defensivas pero dale unos no nos vi muy fuertes ofensivamente